Buenos días, es para mí un placer y un orgullo saludarlos por primera vez y ojalá por mucho tiempo más y darles una cálida bienvenida a lo que esto es espacio único. Soy Marilberto Gómez, director del equipo periodístico del programa Radial La Patria Ova del gimnasio campestre. A lo largo de los últimos ocho meses, consciente de la importancia del acceso a la información, hemos diseñado un proyecto periodístico para el emisor estudiantil de campestre. Creamos un espacio dentro del concepto de periodismo escolar, instrumento de difusión para contar y defender este derecho. En nuestra transmisión de hoy tengo enorme placer de introducirles a un increíble equipo académico, técnico y periodístico que nos acompañará para compartir nuestras experiencias y visiones en medio de la pandemia por COVID-19, reflexiones que van a homenajear a la contradicción y por eso saludo a Felipe Ortega, director del Centro de Estudios Sociales y editor general de la Alianza Periodística Gimnasiana. Felipe, ¿qué es la Alianza Periodística Gimnasiana? Hola Mario, muchísimas gracias por tu saludo, por tu aporte a este valioso proyecto. Nada, les cuento que este especial COVID-19 inició como una convocatoria de la columna gimnasiana del Centro de Estudios Sociales. Muy rápidamente le extendimos la invitación a la Patria OA para que se sumara a este especial y casi que de inmediato Bienestar Estudiantil también manifestó su interés por hacerse partícipe. De ahí la necesidad o el deseo de todos nosotros de fundar algo más grande que proyectos aislados y fundamos la Alianza Periodística Gimnasiana, que no es otra cosa que un intento de generar comunicación escolar, hermandad y construcción de comunidad en tiempo de crisis. Es básicamente eso. Felipe, gracias. Ahora, saludo con afecto a Alejandro Yepes, subdirector del programa Radial La Patria OA. Alejandro, buenos días. Buenas tardes, perdón. Mario, muchas gracias. En la Alianza Periodística Gimnasiana hemos estado tratando de renovar las formas de ser periodismo escolar. Desde el equipo de la Alianza inducimos en personas de diferentes entornos y con diferentes puntos de vista la motivación de generar un impacto en las personas de su alrededor y de su comunidad. Hemos empezado con la comunidad del gimnasio campestre incluyendo exalumnos, estudiantes y otros invitados y desde el formato de la columna gimnasiana nos hemos unido bajo el umbral del periodismo. En nuestra segunda convocatoria hemos hecho periodismo por canalizar y exponer todas las reflexiones de personas de distintos entornos, distintas edades y miembros de la comunidad del gimnasio campestre o externos a esta misma. Puede establecer que el periodismo que hacemos en la Alianza Periodística Gimnasiana es hacer despertar y vibrar el sentido de reflexión y el sentido de causa de cada persona. Es preguntar, opinar, reflexionar, comparar y debatir. Pero más importante que eso es que bajo las reflexiones, debajo de las ideas y debajo de toda la canalización tan valiosa y diversa de información que comprende este organismo, estamos todas las personas que están unidas bajo el ideal de la verdad y el cambio. Hola, soy Camila Villamil, webmaster del gimnasio campestre, aliada de APG, trabajo en el área de comunicaciones y les voy a presentar a un youtuber muy conocido, Daniel Samper. La llegada del coronavirus me ha permitido leer más, me ha permitido compartir mucho más con mi familia, me ha permitido también obligarme a hacer contenidos más sencillos, pero al mismo tiempo más internacionales para mi canal de YouTube, me ha enseñado a valorar las cosas elementales de la vida y a entender que ahí es donde, a donde debemos regresar. Y en fin, y me ha enseñado también a tener paciencia, a convivir conmigo mismo, a ser capaz de meterle humor a los momentos más sombríos, porque el humor es una antorcha que nos alumbra también en las pandemias. Buenas, ancianos. Ahora procedemos a ver la reflexión de Gustavo Gómez Córdoba, padre de dos estudiantes del colegio. Regresado de la Javeriana en comunicación social, él es actualmente el director del programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Su reflexión nos habla de la importancia de mantener la cuarentena y nos invita a aprovechar al máximo este espacio. Los invito a... Soy Gustavo Gómez, periodista, y normalmente en mi trabajo entrevisto gente que me dice que después de esta crisis vamos a ser mejores personas, que vamos a salir fortalecidos y vamos a ser muy solidarios. Yo no sé, yo supongo que la humanidad cambió después de la peste bubónica, después de la gripe española, después de la peste negra, pero no estuve ahí para verlo, ni me interesa. Mi reflexión es muy concreta. Seamos esas mejores personas ya, ahora, en este momento, cuando los demás nos necesitan. Seamos solidarios hoy y no dejamos eso de crecer y de ser mejores seres humanos para el después de quién sabe qué. Buenas tardes. En la Alianza Periodística Gimnasiana también contamos con la participación de Humberto de la Calle, ex jefe negociador en el proceso de paz y reconocido político del país. Además, es el abuelo de un estudiante del gimnasio campestre. En su reflexión nos comparte su opinión acerca del manejo de la crisis en cuanto a su efecto en el ámbito social y económico en el país. Con esto, los invitamos a observar el video de Humberto de la Calle, a quien agradecemos profundamente por su participación en este proyecto. Buenos días. Un gran saludo al Colegio de Gimnasio Campestre y a la Alianza Periodística Gimnasiana. Yo creo que en general ha sido bien manejada la pandemia. Las cifras son elocuentes. No sabemos si todavía falta un pico importante, pero dijéramos que en general y en comparación con el mundo, ahí vamos, me preocupa mucho que hay una base de personas que no están en las listas para ayudas del gobierno, que son independientes, que son informales. Y la manera como logremos llegarle a ayudar y a superar esta crisis, pues todavía es un poco remota y difícil en la práctica. Yo creo que después de la pandemia todos vamos a estar más pobres. El golpe de la economía va a ser muy duro. Nos va a tomar tiempo recuperarnos y regresar a la situación actual. Además, el precio del petróleo en el caso de Colombia es un agravante. Me parece que va a ser inevitable que los más poderosos entiendan que tienen que pagar más impuestos en beneficio de una sociedad más solidaria. Ojalá la pandemia nos lleve a un mundo donde nos sentamos más comprometidos unos con otros. Solidaridad es la palabra, pero todo esto va a ser en un marco de restricciones económicas para las cuales tenemos que estar preparados. Hola, soy Gustavo Gómez, productor de la Patrioba y aliado de la APG. Para esta próxima reflexión tenemos como invitado a David Luna, quien es uno de los más notorios políticos bogotanos actualmente y ejerció como ministro de las TICs. Hoy en día es director del tanque de pensamiento al centro y es además egresado de la promoción de 1993 del gimnasio campestre. Así que sin más dilación, agradecerle a David y les presento la reflexión. Con miles de pérdidas, daños y muchísima tristeza, la humanidad va a superar esta crisis. No les quepa la menor duda. En ese momento, que espero yo sea mucho más temprano que tarde, nosotros los ciudadanos vamos a ver nuestra función en el mundo de manera muy distinta. Superado el COVID-19, luchar contra el cambio climático no será una opción, será una obligación. Seguramente todos los ciudadanos nos vamos a poner de acuerdo en proteger nuestros ríos, nuestros bosques, nuestros ecosistemas, en exigir sistemas de transporte totalmente eléctricos, en promover la micromovilidad. Después del COVID-19, creo que el consumo va a reducirse sustancialmente, salvo que las empresas y el comercio se reinventen. ¿Cómo? Protegiendo frontalmente los derechos humanos, los derechos ambientales, protegiendo los datos de los usuarios, promoviendo la diversidad, luchando contra las noticias falsas y, por supuesto, luchando contra los insultos, contra los adversarios o contra la competencia. La educación, principalmente la universitaria, seguramente va a cambiar. Muchos querrán recibirla de manera colaborativa, muy distinto a la tradicional, a la magistral, a la de una sola vía. La tecnología va a ser fundamental para co-crear, para co-investigar, para co-aprender y para co-enseñar. Ese cambio va a ser muy positivo. Nuestras relaciones interpersonales van a cambiar radicalmente. Vamos a valorar muchísimo más a nuestra familia. Vamos a redoblar el sentimiento de solidaridad. Vamos a cuidar mucho a nuestros amigos. Y estoy seguro que las redes sociales se van a repensar. Va a primar más el abrazo que el like. El respeto y la conservación de la vida silvestre serán una prioridad. Hoy, la alteración de los ecosistemas y el maltrato de las diferentes especies es una constante. Después del COVID-19, finalmente entenderemos que la naturaleza no es nuestra, no nos pertenece. Los desarrolladores de tecnología repensarán su misión en la vida. Seguramente dedicarán muchas más horas a resolverle los problemas a los ciudadanos, a facilitarle la vida a la humanidad. Ojalá videojuegos violentos o plataformas o aplicaciones discriminatorias salgan del aire de una vez por todas. Se priorizará el futuro científico. Pese a los esfuerzos hechos hasta hoy, hay una deuda histórica con la ciencia, con la investigación. Por eso, después del COVID-19, va a haber esfuerzos presupuestales, sociales, empresariales, para promover la ciencia, pero sobre todo para incentivar a que la nueva generación la vea como una oportunidad, como una posibilidad de ayudar en fortalecer a la humanidad. El respeto y la conservación de la vida silvestre serán una prioridad. Hoy, la alteración de los ecosistemas y el maltrato de las diferentes especies es una constante. Después del COVID-19, finalmente entenderemos que la naturaleza no es nuestra, no nos pertenece. Después del COVID-19, más que creer, espero que la reconciliación sea parte de nuestras vidas, que el perdón haga parte del lenguaje diario, que tengamos la capacidad de entender que hay que mirar hacia adelante y no hacia atrás para volver a progresar. Espero que nuestros líderes nos unan, no nos sigan polarizando y sobre todo que nos motiven a trabajar juntos como una Colombia unida y solidaria. La unión hace la fuerza y es unidos que vamos a lograr superar esta crisis. Esta crisis nos ha hecho mejores personas, esta crisis nos ha hecho personas solidarias, esta crisis ha logrado que muchos entendamos que Colombia debe ser un país unido, un país solidario. Esta crisis nos va a permitir entender que superada vamos a ser capaces de enfrentar esos nuevos retos, de que tenemos la capacidad de salir adelante como nación. Por eso, hoy, cuidémonos, estemos en casa, protejamos a los que no tienen y ayudemos a pensar que lo que viene son buenas oportunidades, grandes oportunidades. Hola a todos, soy Santiago Otero, vicepresidente del Comité de Publicaciones, parte de la APG junto al Excelsior. A continuación, queremos presentarles un segmento de varios videos cortos en el cual varios exalumnos le mandan un saludo, especialmente a la selección mayores en estos tiempos de crisis. Estos exalumnos son egresados entre el 2008 y el 2011 y dejaron una huella imborrable en lo que es la historia del fútbol gimnasiano y la historia de la tradición. Soy Andrés Camacho, exalumno de la promoción 2010 del gimnasio campestre. Quiero mandarle un saludo a la alianza periodística gimnasiana y en general a toda la comunidad gimnasiana. Cuando estuve en el colegio, tuve la oportunidad de jugar tres copas tradición y aunque en ese momento era lo más importante prácticamente de mi vida, pasando el tiempo pues dado cuenta que lo que quedó de ese momento y lo más importante en la vida es precisamente el grupo de gente con el que estaba, el grupo de amigos con el que jugué, que es un grupo que mantengo hoy en día y con el que seguimos jugando y gustándonos el fútbol de la mejor manera posible y también pues que es importante cada uno desde donde podamos aportar a la sociedad. Hoy pues está ante una situación única en la que deben hacer un sacrificio precisamente para pues para aportar a la sociedad, para cuidarse y para cuidar también sobre todo a las personas pues que los rodean y que más los quieren. Así que pues bueno, siento que hay que aprovechar la oportunidad, ver el lado bueno y conozco pues el equipo, el equipo ahorita y sé que son un grupo unido y que les quedan muchos partidos por jugar. Un saludo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Forero, soy ex alumno del gimnasio campestre y tuve el placer y la fortuna de jugar seis tradiciones, lo que soñamos todos desde chiquitos. Entiendo por lo que están pasando, de que no se pueda jugar esta copa tradición, de que no tengan sus fiestas tradicionales pero les deseo mucho ánimo. Lo importante ahorita en este momento es la salud de sus familias, de la gente que los acompaña. Ojalá puedan jugar este partido cuando ya todo se resuelva, puedan quedar en la historia, quedar en esa copa que en mi tiempo estaba en la rectoría, que lo puedan hacer realidad y que sea un partido muy especial. No dejen pasarlo y mucha fuerza, no se desanimen y que cuando todo vuelva a la normalidad, espero puedan jugarla los que están en once ahorita se van a graduar y que puedan quedar en la historia de esta copa que va a ser muy importante. Un saludo. Hola, un saludo para toda la comunidad gimnasiana, para la Asociación de Padres y para nuestra selección mayores. Yo soy Martín Zurbaga, alumno del gimnasio campestre del año 2009 y separa la selección del colegio toda la vida. A algunos de ustedes los conozco porque nos toca enfrentarnos en el torneo de exalumnos y de antemano los quiero felicitar porque realmente representan un reto para todos nosotros que ya no les podemos seguir el ritmo de la misma manera. Bueno, este es un mensaje de esperanza, decirles que, pues claro, esta Copa Tradición ha sido muy importante y es muy importante para todos. Ha tenido, digamos, un recorrido histórico increíble, ha sido un momento muy importante para el colegio y las medidas y las circunstancias en las que estamos hoy pues imposibilitan un poco el hecho de poder practicarlo este año, pero el mensaje más que todo es que ánimo. Ya habrán momentos en los que podremos enfrentarnos de muchas maneras. Lo importante es salir de todo esto juntos, vernos y sentirnos como comunidad, que es la única manera en la que podremos, digamos, superar esta crisis que estamos viviendo. Y nada, mucho ánimo, son muy cracks y ya vendrán muchos momentos felices con el fútbol y de compartir con sus amigos de entrecampestre, moderno y todo esto es algo que sigue después del colegio. El colegio continúa por muchos años, yo ya tengo 30 años y sigo, mis mejores amigos son las personas con las que jugué fútbol toda la vida, entonces mucho ánimo y un gran saludo a todos, que estén bien, abrazo. Un saludo para todos, mil gracias por esta invitación a participar en esta construcción de la palabra rivalidad, yo quisiera de alguna manera contarles mi experiencia. Cuando yo llegué al colegio como coordinador por allá en el año 2006, me encontré con una copa tradición, debo reconocerlo, desdibujada, desbaratada, desvirtuada. Y uno de los grandes retos que tuvimos en ese momento con el señor rector, pues fue volver de alguna manera a darle el valor que tenía la copa justamente por ser una tradición, justamente por ser algo que debe repetirse año tras año. Así como se repite la izada viernes tras viernes, así como se repite diariamente la fila de la mañana y así como se repiten muchas cosas que se vuelven eso. Más que costumbres, tradiciones, porque encarnan un valor. Pero nosotros veíamos que en ese momento eso estaba desdibujado. Se le prestaba mucha más atención a los peluqueados de los jugadores, a la bravura de las barras, a la cantidad de extintores y en buena medida el mal fútbol, porque debemos decirlo, eran los dos partidos del año, futbolísticamente hablando. Entonces, ese desafío nos llevó a pensar que teníamos que construir entre todos, por supuesto con los señores del gimnasio moderno, una conversación distinta. Y creo que lo logramos a partir de volver a elaborar y volver a definir el concepto de rivalidad. Y que hoy entonces, cuando ustedes no tienen todavía la posibilidad de ir a las canchas y jugar esa copa como debe ser, y que Dios mediante la vida les permita hacerlo muy pronto, puedan reflexionar sobre la importancia de entender que reconocemos al gimnasio moderno y al gimnasio campestre como los mejores rivales, pero porque nos reconocemos como similares, como cobribles, como amigos, incluso como hermanos. Por eso es que nos interesa aplastarlos, por eso es que nos interesa ganarles, porque los reconocemos como nuestros más grandes rivales, porque son iguales a nosotros. Que ese sea el valor y que, por sobre todo, el juego limpio y el buen fútbol estén por encima de todo. Y no pararle tantas bolas a lo que hay por fuera. Un abrazo de verdad y espero que muy pronto puedan jugarse su partida. Hola a todos, les habla Juan Vaquero de la Promoción 2010. En primer lugar, agradecerle al colegio por esta invitación, por hacerme parte de esta iniciativa, y a los estudiantes, en especial a los que les tocó vivir este último año de esta manera. Quédense con esos recuerdos de años anteriores, con esas becerradas, con esas tradiciones, con esos concursos que pudieron disfrutar de años anteriores. Recuerdos que seguramente les van a quedar para toda la vida. Siéntanse afortunados de haber estudiado en el gimnasio campestre. Y un abrazo para todos. Mucho ánimo, que la vida sigue. Bueno, hola gimnasianos, gracias por unirse hoy. Vamos a escuchar a Gilberto Daza, quien es el director técnico de la Selección de Mayores del Campestre. Gimnasianos, ¿quién extraña una copa tradición? ¿Quién extraña unas fiestas tradicionales? Pero debemos ser responsables frente al COVID-19. El COVID-19 no es un juego. El fútbol, más tarde que temprano, te va a dar revanchas. El Fútbol, más tarde que temprano, te va a dar revanchas. Vamos a volver a vivir esas alegrías, vamos a volver a tener nuestra copa en casa, de eso se lo puedo asegurar, pero por eso la invitación para todos ustedes es quedarte en casa, y por esta razón, mi familia y yo, nos quedamos en casa. ¡Vamos a vencer! Hola a todos, mi nombre es Pablo Corredor, soy jugador de la selección mayores del gimnasio campestre. Y hoy les vengo a compartir un poco lo que siento acerca de todo lo que está pasando, sobre todo lo que es la Copa Tradición como tal, y pues en lo personal es muy difícil asimilar que no se pudo jugar de la forma que tanto la gente del campestre como la gente del moderno quería, y es un sentimiento que creo que al final compartimos todos, pero también siento que es un momento de reflexión que nos invita a pensar a que hay cosas que priman mucho más allá de lo que es un partido de fútbol. Sin embargo, de parte del campestre, y estoy seguro que también de parte del agente del moderno, tenemos mucha ilusión de poder jugar la Copa Tradición muy pronto. Mi nombre es Tomás García, soy miembro de la selección mayores de fútbol, simplemente quería darles una voz de aliento. La selección y todo el colegio sabemos por lo que cada uno está pasando, y personalmente tengo muy claro que hay cierta desilusión o tristeza con lo que pasó con la Copa, ya que no la pudimos realizar como todos esperábamos, pero de igual manera los invito a tener fe, a tener esperanza de que el partido se va a poder realizar de alguna manera. Sabemos que esto es algo muy importante y muy valioso, no solo para la selección, sino para toda una comunidad, y tengan por seguro de que vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para que la Copa vuelva a casa. Hola a todos, yo soy Santiago Casas, jugador de la selección mayores del gimnasio campestre, y bueno, en esta oportunidad me quiero referir a un poco lo que me ha enseñado el coronavirus con respecto a vivir los momentos más importantes y vivir el día a día, y sin duda alguno de ellos es la Copa Tradición, que lastimosamente no la podemos jugar en nuestra edición normal, ni el día que era, ni como lo he planeado, y eso me ha llevado a aprender que momentos como ese toca vivirlos el día a día, pues no sabemos cuándo se repitan. La verdad, como selección esperamos poder jugarla, no importa la fecha, no importa el día, pues al fin y al cabo es una fiesta que tenemos que disfrutar, es un partido único, y que tenemos que vivirlo sin importar las condiciones porque tiene algo especial. A toda la gente que está viendo este video, a la gente del Moderno que nos ayudó, a la gente del Campestre que también nos apoyó, muchísimas gracias y esperamos vernos pronto en la cancha. Y con esto nos despedimos a los que nos acompañaron, muchas gracias, y esperamos contar con ustedes en más espacios de Alianza Periodística Gimnasiana. A todos un buen gusto de tarde y ahora sí, muy consuso con la programación del Comité de Fiestas. Hasta luego.